¡Esta es una tremenda! ¡Tremenda la ansiedad para ti! ¡Ey! Aquí estoy yo Tú ¡Pero Benito! ¡Ajá! Verónica Rojas Y... ¡Impacto! ¡Juvenil! ¡Un cariño! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Existe el amor! ¡Aquí estamos por aquí! ¡Te cantamos con amor! ¡Dice! ¡Qué difícil es... ...vivir sin tu amor! ¡No se puede vivir... ...más lejos de ti! Extraño tus besos, extraño tus caricias Por tu amor, hoy estoy sufriendo Y extraño tus besos, extraño tus caricias Por tu amor, hoy estoy sufriendo ¡Ajá! ¡Ay, ay, ay! ¡Ajá! ¡Yézal Chancoya! ¡Erija Encina! ¡Santiago Yange! ¡Plácido García! ¡Plácido Cáceres! ¡Freddy García! ¡No se puede vivir! ¡Vamos, Plácido! ¡Más lejos de ti! ¡Con amor, con amor! ¡Vuelve por tu amor! ¡Vuelve por tu amor! ¡Regresa por tu amor! ¡Ven aquí a mis brazos! ¡Ven aquí a mis brazos! ¡Dime que me quieres! ¡Dime que me amas! ¡Por favor! ¡Ya no me hagas llorar! ¡Por favor! ¡Ven aquí a mis brazos! ¡Dime que me quieres! ¡Dime que me amas! ¡Por favor! ¡Ya no me hagas llorar! ¡Ya no me hagas llorar! ¡Ven aquí a mis brazos! ¡Ven aquí a mí! ¡Ven aquí a mis brazos! ¡Ven aquí a mis brazos! ¡Ven aquí a mis brazos! ¡Por favor! ¡Hola! ¡Santiago Llanque! ¡Franco! ¡Con cariño! ¡Y contigo siempre, Verónica! ¡Contigo siempre! ¡Para ti, mi público maravilloso! ¡Y somos Impacto Juvenil! ¡Para ti! ¡Para ti, corazón! ¡Para ti, para ti, para ti! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a chalear! ¡Puéranse! 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 ¡Qué bonitas canciones! ¡Qué bonitos éxitos! ¡Con amor, con amor, con amor, con amor! ¡Ajá! ¡Vengan a producciones! ¡En la Ciudad Blanca de Equipa! ¡Más! ¡El Bicho Quejondo! ¡Ay, ay, ay! ¡Para mí, no, amigo! ¡Alvin Rosilo E.R. Studios! ¡Y así nos vamos a recorrer todo el Perú con nuestras lindas canciones! ¡Claro, Belito, claro! ¡Así es! ¡Como tiene que ser, Belito, como tiene que ser! ¡Ay, tú! ¡Vamos a bailar! ¡Ay, tú! ¡Vamos a gozar! ¡Ay, tú! ¡Vamos a bailar! ¡Qué rico, qué rico! ¡Suevecito! 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 ¡Suevecito y yo! ¡Así es, así es! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Producciones! ¡Tú, sí, Ramos! ¡Siempre! ¡Que tú, sí, Ramos! ¡Tú, sí! ¡Tú, sí! ¡Tú, sí! ¡Tú, sí! ¡Un corazón! ¡Ajá! ¡Qué bonito, mis amigos! ¡Con amor! ¡Rico! ¡Eh! ¡Bailalo! ¡Gózalo! ¡Celéalo! ¡Bríbalo! ¡Sí! ¡Venga a los aplausos! ¡Venga a los aplausos, por favor! Compartan la transmisión en casita, comparten la transmisión. ¡Qué bonito, señoras y señores! ¡Oye! ¡Ajá! Verónica, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos, Verónica?